Oye, compadre, por eso, y a Jorge, ahora, Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando que se acerca la jornada. Y nos vamos con tres. ¡Ay! ¡Aguantao! Triste vida la del carretero, que anda por esos cañaverales, Sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. ¡Ahora! Ya, se acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando que se acerca la jornada. ¡Ay! 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 ¡Aguantao! ¡Ay! 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 ¡Ay!